Por su parte, Cristian Garcés, representante a la Cámara por Centro Democrático, también expresó que confía y cree en las capacidades de Jorge Castaño para llegar a la Alcaldía de Tuluá. Hace cuatro años, cuando fui candidato a la gobernación, acá vine a trabajar, a comprometerme por la gente de Tuluá. Así estamos hoy en la Cámara de Representantes. En esa ocasión, la campaña de la gobernación en Tuluá ganó. Sacamos el doble voto de la candidata. Y en esas elecciones ganó también Gustavo Vélez. Por eso estoy acá de nuevo, respaldando lo que yo considero la mejor opción para el municipio de Tuluá, que es Jorge Castaño. Tenemos claridad que debe haber un continuismo exitoso, como ha sido la Alcaldía de Gustavo Vélez. Tenemos una lista al Consejo maravillosa, con candidatos de varios perfiles. Tenemos hombres, mujeres, jóvenes, que se han desempeñado en diferentes espacios. Y yo invito a que los acompañen, los conozcan, los apoyen. También estaremos con nuestros candidatos a la Asamblea. El Partido Centro Democrático se fortalece en Tuluá en estas elecciones, claramente. Y de esa manera vamos a trabajar haciendo equipo para que, a nivel nacional, Jorge Castaño, ya elegido alcalde, cuente con el gobierno para el impulso de los proyectos que necesita la comunidad de Tuluá. ¿Es una manera del Partido Centro Democrático también empezar a fortalecer las bases? Claro que sí. Recuerden que Centro Democrático en las pasadas elecciones del Congreso se duplicó en número de congresistas. Nosotros teníamos dos, pasamos a cuatro. Luego, en esta ocasión, en Tuluá, aspiramos a sacar por lo menos dos concejales. En municipios y en todo el Valle del Cauca, municipios como Cali, vamos a sacar también dos concejales. Vamos a ver si logramos sacar los tres diputados, pero estamos creando una gran red de líderes con las que podamos generar un trabajo regional importante. El partido ha sido un partido de opinión, pero en estas elecciones vamos a lograr crear una serie de redes de liderazgo que va a generar unos impactos positivos para Tuluá y todo el Valle. El hecho de que queden en libertad los distintos aspirantes al Consejo y también algunos de ustedes, los representantes, los senadores, para apoyar X o Y candidatura, ¿eso no debilita al partido, no lo divide? Para mí lo importante es que en las elecciones pasadas del Congreso, la fuerza uribista representada por Gabriel Velasco y yo obtuvimos las mayores votaciones a Senado y Cámara y hoy estamos aquí respaldando a Jorge Castaño, incluido el doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente, jefe líder de nuestro partido, que también ha dicho públicamente que respalda a Jorge Castaño. Doctor Cristian, si el mismo expresidente Álvaro Uribe y la fuerza uribista del Valle estaban de acuerdo con Castaño, ¿por qué no tomaron la decisión de irse a una coaligancia o el partido en pleno y no hacerlo a título personal? Porque habían unos grupos que tenían otras posiciones y nosotros no nos quisimos enredar en discusiones, yo teníamos unos claros que tiene que ser la mejor opción Jorge Castaño y por eso tomamos esa decisión. Quedan tres meses, no hay tiempo que perder y los procesos internos a veces de las organizaciones son muy desgastantes, así que se decidió dejar en libertad, pero tenemos la tranquilidad de que la mayoría de las fuerzas representadas en el doctor Álvaro Uribe Vélez están acompañando a Jorge Castaño. Representante, se hablaba de cambiar y reforzar la nueva política hoy en Colombia a través de sus candidatos que están jóvenes y que le están imprimiendo una imagen diferente al tema de Ciudad. Claro, eso es lo que se observa en nuestras listas al Consejo, a la Asamblea. Nosotros tenemos por eso hoy un joven aspirando a la Alcaldía de Tuluá. Esto es relevante porque muchas veces se mantienen los mismos cacicazgos, las mismas personas de siempre, jefes políticos que no le ceden el espacio a otros y en este caso aquí tenemos a una persona muy valiosa como Jorge Castaño. Nos ha llamado la atención, quiero expresar, como se lo dije a algunas personas de otros partidos, que ojalá lográramos seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres. Entonces, pareciera que la política tiene unas condiciones que les dificulta a ellas la posibilidad de aspirar. Nosotros acá tenemos un grupo de mujeres muy especiales que están aspirando y eso también demuestra nuestro compromiso con la mujer, con apoyar toda la diversidad de género, buscar que haya un liderazgo de diferentes matices, de diferentes condiciones para poder tener esa fuerza en Tuluá como se merece el municipio. ¡Suscríbete al canal!